Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en un vídeo hablando de Fórmula 1, ya sé que no es habitual, ¿vale? Ya sé, volvemos muy pronto con vídeos de 3D y tal, y cosas de estas normales, pero es que me encanta la Fórmula 1. Ya sabéis, los que me seguís, sobre todo por Twitter, que me encanta la Fórmula 1, desde 2004 que lo sigo, por Fernando Alonso, por supuesto, y luego me encariñé al deporte en sí. Entonces, bueno, me gustaría compartir también por aquí mis reflexiones acerca de... Bueno, siempre he tenido, llevo años queriendo compartir, por ejemplo, el poscarrera, ¿no? Después de la carrera, a ver, a hacer un vídeo los lunes o lo que sea para hablar de ello. Pero bueno, nunca me he atrevido porque es que estoy como separando tanto el público que me sigue, que al final lo que hago es destruir mi canal, ¿no? Pero es que ya sabéis que yo siempre subo en mi canal lo que me apetece. O sea, si sabéis seguro que si estoy subiendo algo es porque me apetece subirlo. Entonces, bueno, por lo menos que tengáis eso, ¿no? Y ya digo, esto no quiere decir que deje aparte nada de lo más, simplemente que quiero compartir mi opinión sobre este tema, ¿vale? He grabado un vídeo, bueno, estaba grabando uno que se me ha ido, iba a hacer un vídeo corto y se me ha ido al santo al cielo, o sea, como siempre. Es que me encanta hablar horas y horas y horas de estas cosas, ¿no? Entonces se me va enseguida el santo al cielo. Pero bueno, la cosa es que voy a dar una opinión un poco, voy a intentar rápida, de lo que es la parrilla de Fórmula 1, de cómo creo que va a acabar el año, digamos, de Fórmula 1, el campeonato. Y voy a hablar también de algunas cositas, aunque sea mencionarles por encima, ¿no? Entonces voy a hablar un poquito de los pilotos, sobre todo los primeros pilotos. Luego hay como dos ligas, ¿no? O sea, del primero al décimo, creo yo, y del onceavo al veinte, ¿no? O sea, me refiero al veinteavo, ¿no? Entonces creo que hay dos ligas ahora al comienzo. Luego las evoluciones veremos cómo reparten, digamos, la tabla. Pero por ahora parece haber como dos grupos muy grandes, ¿no? Entonces vamos a empezar, no me voy a enrollar demasiado. Vamos a empezar con el primero que creo que va a quedar primero y es Red Bull. Red Bull ya sabéis que ha cambiado el coche por completo. De hecho, esto es de película porque en Mercedes, en los primeros dos años de reglamento, hicieron un, digamos, un coche sin pontones, ¿vale? Que era una cosa única en la parrilla. Hicieron como algo muy distinto, muy arriesgado. Le salió un poco regular al principio. Luego se fueron, poco a poco fueron adaptando el coche. Luego hicieron pruebas de todo tipo, pero fueron cambiando, modificando, digamos, hacia lo que hacían los demás, ¿no? Porque no les funcionaba, no cogían ese ritmo que querían. También tenían problemas al principio de Purpoising, como todos, bueno, todos esos temas que ya sabéis, los que seguís un poco la fórmula, bueno, ¿no? Entonces, digamos que Mercedes ha abandonado eso porque no ha funcionado. Y Red Bull, que tiene el coche más rápido de todos, con diferencia, con diferencia, se podían haber mantenido ahí. Y decir, mira, me mantengo aquí, sigo primero, evoluciono un poco el coche y coge a Adrian Newey, que es un maldito genio, y de repente dice, ¡pah!, golpe la mesa, cambio todo, ¡pah! Y de repente coge el modelo, bueno, el modelo, la idea un poco de no pontones de Mercedes y lo hace funcionar en los test. Es que es alucinante este tío. Es que yo no sé qué tiene en la cabeza de verdad. Es alucinante este tío. Es un genio, o sea, este tío es un genio. Entonces, me parece alucinante que este tío, con el coche que tenía, que era brutal, de repente, a mitad de, digamos, de lo que es el reglamento, coja y diga, pues yo cambio el coche por completo a otro coche completamente distinto que a Mercedes no le funcionó y lo voy a hacer funcionar yo. Pero arriesgándose con todo, o sea, a perder ese primer lugar que tenían muy asegurado, ¿no? Es alucinante, de verdad. Es alucinante este tío cómo cambia las cosas. Pero bueno, Red Bull creo que los test está guardando mucho y encima han quedado primeros. O sea, bueno, a ver, Ferrari también ha quedado primero, pero bueno, me refiero. Yo creo que la sensación es que han quedado primeros, para mí, ¿eh? Es que es el primer coche y encima que se han guardado bastante. Entonces, bueno, va a quedar Red Bull. Yo creo que constructores va a ganar constructores. Y después, pilotos. Max Verstappen creo que es uno de los mejores pilotos de la historia. Checo, creo que es mucho mejor de lo que la gente cree. Porque es que hoy en día lo que pasa y lo que no me gusta en general en la vida, ya sabéis todos mi opinión sobre algunas cosas y esta es una de ellas, es que la tecnología está matando, digamos, lo que es... Está deshumanizando la humanidad, ¿vale? Esto pasa con el arte, o yo creo que pasa con el arte, pasa con los deportes, pasa con cualquier cosa que toque la tecnología, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque los amantes de los coches, evidentemente, me dirán que no, pero los amantes del pilotaje dirán que sí, ¿no? Tuve ver un piloto con un coche básico, digamos, casi un carro con cuatro ruedas y ya está. Y, digamos, el piloto contra el mundo, digamos, para mí eso era la Fórmula 1 o eso para mí son carreras de coches, ¿no? Lo que es un piloto contra el mundo, ¿no? Lo que pasa que ahora, pues, casi es como conducir, ¿no? O sea, cuando vas a conducir, sentir el coche, el volante, las marchas, las tal, o sea, digamos lo que es conducir, ¿no? Y no darle, digamos, una instrucción a una pantalla y que te lleve solo. O sea, me refiero, ya sé que estoy exagerando, ¿vale? Pero ya me entendéis un poco el ejemplo. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que hoy en día el coche pesa demasiado y entonces creo que no se ve el talento de los pilotos realmente el talento, ¿no? A mí me gustaría tener que todos tuviesen más o menos el mismo coche, un aparato con cuatro ruedas que corra 300 kilómetros por hora, por supuesto, con sus medidas de seguridad, pero que no sea un aparato tecnológico, que sea como algo rudimentario, ¿no? Comparado con lo que hay ahora, ¿no? Y que los pilotos se peguen contra, digamos, el mundo, ¿no? Digamos, entonces ahí se vería mucho más el piloto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como los coches deciden tanto, no solamente hay diferencias entre los coches, entre las escuderías, digamos, sino que también hay diferencias en el coche, cómo está preparado para cada piloto. Entonces, ¿qué pasa con Red Bull y Max Verstappen? Que además de ser uno de los mejores pilotos de la historia, pues Red Bull, digamos, que lo mima y digamos que el coche siempre está hecho a su gusto, con lo que eso siempre jode a sus compañeros de equipo, puede ser Kiviat, Gasly, Checo, Albon, todos ellos han demostrado ser mejores, mucho mejores de lo que aparentaron ser en Red Bull. Y eso se debe a que, bueno, lo primero, Max es una puta bestia, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo es que el coche es inconducible para ellos. Es inconducible porque Max se siente súper cómodo, con un coche nervioso, pero los demás no. Entonces, Red Bull en vez de decir, vale, vamos a equilibrar el coche para que los dos pilotos estén igual, dicen, no, no, y esto públicamente lo dicen, no, no, el coche está hecho para Max. Así que los demás se callan y ya está. ¿Qué pasa con los demás? Que es que los demás acaban pareciendo ridículos delante de él. O sea, es como, joder, fíjate, tiene un coche un segundo y medio más rápido y Checo no es capaz de llegar a la segunda posición. El año pasado, al principio, cuando Checo se sintió más cómodo con el coche, le ganaba a Max. Pero, en cambio, cuando de repente cambiaron un poco las tornas, el coche se empezó a hacer a gusto de Max, de repente, otra vez volvió Checo a la más atrás, ¿no? Entonces, el coche es totalmente determinante en cómo conduce después o los resultados de los pilotos. Entonces, no me gusta, a ver, me gusta la Fórmula 1, pero no me gusta esta Fórmula 1 porque depende mucho del coche y depende mucho también de hacia quién va dirigido o cómo está desarrollado el coche, ¿no? Entiendo también que si tienes dos equipos muy parejos, si haces un coche ideal para un piloto, digamos que das más posibilidad a ese piloto de ganar el Mundial, ¿no? Si están muy parejos, ¿no? Imaginaos, pues, el Hamilton Verstappen de la temporada 2021, ¿no? Si ese coche hubiera estado, digamos, más nivelado o le hubieran hecho un poco de menos a Verstappen, que no se sintiese tan bien, ese Mundial no se lo llevaba a Verstappen, ¿sabes? Entonces, hay que primar o bien el piloto, decir, un piloto va a estar descartado, digamos, y el otro va a ser el que aspire a ganar el Mundial, o pensamos en equipo, en constructores, damos a los dos un buen coche equilibrado para los dos y los dos suman una gran cantidad de puntos para el equipo. Pero, claro, Red Bull ya sabemos que siempre va a ir hacia Max Verstappen como lo fue con Vettel y como ha sido históricamente desde que está en la Fórmula 1, ¿no? Entonces, bueno, me da pena, pero Checo tiene bastante más nivel de lo que la gente se piensa. Bueno, sobre todo la gente que no entiende de Fórmula 1, o sea, la gente que ve únicamente el resultado. Es como cuando Alonso quedó cuarto el año pasado y he escuchado a mucha gente decir, joder, pues vaya mierda, es que Alonso está decayendo. Digo, decayendo se ha hecho, yo creo que, de las mejores temporadas de Fórmula 1 de su historia. O sea, lo que pasa es que ves un cuarto puesto y la gente dice, ah, no es primero, es cuarto. Perfecto, pues ya está. O sea, una conclusión increíble, ¿vale? O sea, eso es como casi ver al Granada segundo después del Real Madrid y decir, ah, no ha ganado, pues vaya puta mierda de equipo. No, es que el Granada, estar segundo para el Granada es una cosa como puede ser como para mi equipo, que es el Osasuna, o puede ser para Real, o puede ser, yo que sé, para Leibar, para lo que sea, ¿no? Estar segundo es increíble, pero igual alguien que no entiende de fútbol, que no ha visto fútbol en su vida, pues dice, joder, segundo, pues vaya mierda, no ha ganado. O sea, digo, tío, o sea, estás compitiendo con equipos que tienen 10 veces más presupuesto que tú, ¿sabes? O sea, bueno, sin 10 y muchos también multiplican por más. Pero bueno, la cosa es que Checo no creo que tenga tan poco nivel como parece. Lo mismo que pasó con Gasly, lo mismo que pasó con Albon, ¿vale? Lo que pasa es que Red Bull destroza a sus segundos pilotos porque solamente piensa en Max Verstappen, eso es así. Y en cuanto empezó a ganar Checo Pérez, ya se empezaron a rumorear cosas ahí por el paddock y ya empezaban a haber caras largas y de repente ocurrió aquel, digamos, desastre en el coche de Checo Pérez que le hizo perder, digamos, el liderato, ¿no? Un poco casual todo, pero bueno, tampoco no entra en cospiaciones. Ferrari, Ferrari pasa un poco lo mismo que Ferrari, el niño mimado de Ferrari es Leclerc. Y tenemos ahí a Carlos Sainz por ahora, hasta el año que viene, tenemos a Carlos Sainz. Y Carlos Sainz, recordemos, y esto le va a enfadar a muchas personas, yo creo que Leclerc es uno de los mejores pilotos de la parrilla, aunque también tengo que decir que estos dos últimos años, sobre todo el último año, me ha decepcionado bastante. O sea, ha tenido fallos como piloto, eso lo primero, cosa que no pensaba que iba a tener tanto a estas alturas, me refiero. Y luego también como un poco, no quiero decir la palabra, pero un poco tramposillo, digamos. Vale, vamos a decir tramposillo. Entonces me ha decepcionado un poquito en ese sentido. Es un pilotazo increíble. Creo que es de los mejores, si no el mejor clasificador de toda la parrilla. Pero Carlos Sainz, hay que decir que el primer año le ganó a Leclerc, cosa que no ha pasado en su historia desde que empezó a conducir Leclerc. Nunca la habían ganado. Carlos, sin adaptarse al coche, le ganó. El segundo año de Carlos fue horrible por la adaptación al nuevo reglamento. La primera mitad de temporada fue muy mala, al igual, pero no Carlos. Hamilton mismo, el campeón, le pasó exactamente lo mismo. La primera mitad de temporada fue horrible, no se adaptaba tan y luego le pilló un poco tan y ya se adaptó. Entonces, el segundo año le ganó claramente Leclerc, claramente. Y el tercer año le ganó la última carrera a falta de poquitos puntos, pero aquí yo veo una injusticia flagrante, que es la carrera de Las Vegas, en donde una alcantarilla casi mata a Carlos Sainz. Y no estoy exagerando, porque ya sabéis que el culo de los pilotos está casi rozando el suelo en Fórmula 1. Y la alcantarilla que reventó partió todo el fondo plano. Imaginaos que en vez de solamente el fondo plano le pase, digamos, al cuerpo, que está muy cerca, o sea, el fondo plano del culo está cerquísima. Los que no sepáis un poco, el culo está abajo del todo y el acelerador y el freno están arriba, o sea, están como así, como en V, digamos, ¿vale? Los pilotos. No es como nosotros que nos sentamos y a 90 grados los pies, abajo tenemos el acelerador y tal, en los coches normales. Entonces, le podría haber matado o hecho algo muy grave, ¿vale? Y en vez de la FIA decir, ostras, casi hemos matado a un piloto, vamos a dejar, no vamos a penalizar a este piloto y tal, pues cogieron y con sus santos cojones pues le penalizaron por cambiar la caja de cambios, me parece que fue, no sé qué, uy, ahora no me acuerdo qué cambio, la caja de cambios o, no me acuerdo, pero bueno, le penalizaron por un cambio en el coche, pero el cambio viene precedido por un accidente que ha provocado la propia pista, o sea, me refiero, ¿estamos locos o qué cojones? Entonces, si esa carrera hubiera ido normal, o sea, Carlos Saiz, no digo ganar, ni segundo, normal, ¿vale? Con el coche que tenía Ferrari y cómo corría en ese circuito, hubiera ganado la... Mucha gente me diría, sí, sí, hubiera, 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 sí, pero no estoy diciendo cosas de si no hubiera roto no sé quién o esa bandera roja o esa... No, 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 estoy diciendo que el circuito mal construido destrozó el coche de Saiz y le penalizaron porque destrozó el coche, pero lo destrozó el circuito, no destrozó él. Si él se choca, perfecto, sanción como a todo el mundo y perfecto, pero si el circuito está mal construido y te destroza el coche, encima te sancionan a ti, casi, aparte de que casi te mata el circuito, te sancionan a ti. Hombre, o sea, un poco de coherencia, ¿no? O sea, un poco de... de por favor, ¿no? Entonces, para mí, para mí, justo ganador hubiera sido del Mundial Sainz, ¿no? Si no fuera por esa... por... por ese... altercao en Las Vegas, ¿no? Que, vamos, fue de risa, fue de risa. Encima, ¿cómo quedó? Un segundo, voy a mirar un segundo. Vale, Carlos Sainz salió el doceavo y le metió en diez puestos de sanción con lo que debería salir tercero, ¿no? O sea, que quedó tercero en la clasificación, ¿no? Entonces, me refiero, por supuesto, Leclerc, o sea, Leclerc era primero, Verstappen segundo y sería Carlos Sainz tercero, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, más Verstappen le hubiera pasado a Leclerc y tal y hubieran quedado, pues eso, primero, segundo, tercero, o tercero, cuarto, o lo que fuera, pero es que le condicionaron toda la carrera por completo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que creo que teniendo un piloto como Carlos Sainz siempre tiene que estar todos los años demostrando que, que coño, que le han contratado porque es bueno, o sea, me refiero, eso es un piloto, lo primero, cuando se sintió con el coche a gusto, cuando tenía el coche a gusto a mitad de temporada de este año, bueno, del año pasado, hizo unas carreras brutales, una remontada que hizo, no me acuerdo del circuito, una remontada que hizo brutal, que luego en la resalida le sancionaron en el último momento, en las últimas vueltas y, bueno, le bajaron, salió de los puntos y tal, ese Carlos Sainz, ese Carlos Sainz de la remontada, eso, cuando se siente con el coche a gusto, ese Carlos Sainz me recuerda mucho a gente como podía ser Verstappen o podía ser Alonso o Hamilton, era un Sainz que iba brutal, o sea, yo no he visto a Sainz así en la vida, o sea, en la vida tan agresivo, tan mente fría, tan salvaje, tan brutal, ¿vale? y luego es un tío que trabaja mucho en equipo, que cosa que nadie en la Fórmula 1 yo creo que quitan, o sea, yo creo que Sainz es el tío que más trabaja en equipo porque Leclerc ha demostrado ser, bueno, no voy a decir palabras así, pero ha demostrado no ser piloto de equipo y lo mismo con todos los demás, yo creo, o sea, cuando se juegan algo, mínimamente, sale del interior lo que esto, ¿no? Digamos, el egoísmo propio del piloto, ¿no? Que también entiendo que quiere ganarle al compañero de equipo, ¿no? Por ejemplo, en la primera temporada Sainz, a pesar de que ganó, estuvo dejando constantemente pasar a Leclerc en circuitos, o sea, me refiero, el equipo le decía déjale, 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 luego le tocaba a él pasarle a Leclerc y entonces no, entonces, tío, este año, por lo menos, el año pasado, en un par de ocasiones a Leclerc le dijeron que dejase pasar, que por lo menos, oye, de cara al público, la imagen que dieron Ferrari fue un poquito más de equipo, pero claramente Ferrari ha tirado hacia Leclerc en todas las decisiones y me alegro de que al final le diesen un par de oportunidades de que le dejase pasar Leclerc a Sainz, o sea, que por fin, tío, o sea, por fin se portan mínimamente un poco bien, pero es que la cosa es que siempre tiene que estar todos los años demostrando que es un piloto que se merece ese puesto, ¿sabes? Joder, es que ha demostrado mucho Sainz, o sea, podemos decir casi que de tres temporadas dos la ha ganado a Leclerc, en clasificaciones empezó a ganarle bastante a Leclerc, al mejor clasificador para mí de la parrilla, a Norris también le ganó, a Verstappen no le ganó por ocho puntos, ¿vale? pero es que Verstappen es uno de los mejores pilotos de la historia y estaba en Tororroso, me refiero, que acababa de empezar, digamos, o sea, era novato, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, los dos eran novatos, me refiero, pero es que Verstappen me parece que es un tío de otro planeta pero no comparado con Sainz, es que me parece comparado con cualquiera, casi cualquiera de la historia, es que es un tío que se sale de bueno, digamos, ¿no? Egoísta también es un rato, también os lo digo, pero me refiero, de bueno, por lo menos es bueno. Entonces, tienes un tío que es bueno, que es, que, joder, es un trabajador en equipo, se lleva bien con sus compañeros, no mete malos rollos, acata todas órdenes, cuando le das un coche que le da confianza es rápido de cojones, agresivo, mente fría, o sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres para un piloto de Fórmula 1? Es que Ferrari va un poco de, no, no, nosotros, el equipo por encima de los pilotos, como un poco, joder, no quiero decir nombres, pero digamos que hasta ahora ha demostrado, por ejemplo, el Real Madrid de que incluso sus estrellitas, como puede ser, por ejemplo, Casillas, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, estrellas consagradas del Real Madrid querían controlar un poco la toma de decisiones del Real Madrid, pero el Real Madrid se superponía, digamos, y decían, no, 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 yo, el equipo es más que un jugador, digamos, pero ahora, por ejemplo, con el caso de Mbappé, están, venga, a bajarse los pantalones con Mbappé, o sea, me refiero, el Real Madrid como institución para dar esa imagen de institución, decir, no, no, a mí un jugador me la pela, como dieron con el Cristiano, como dieron con Casillas, como dieron con Sergio Ramos, que también me parece un poco triste, pero bueno, al final, si la institución está por encima de todo, me parece, digamos, coherente, digamos, pero es que con Mbappé, por ejemplo, están bajándose constantemente todos los años los pantalones y todavía irá Mbappé al Madrid y lo celebrarán cuando les ha toreado como querían, pues aquí pasa un poco lo mismo, en Ferrari es como, joder, somos un equipo, los pilotos tienen que trabajar en equipo, porque si no, no son parte de nosotros, tal, pero al final, eliges uno a Leclerc, que se ha visto que no es un tío que trabaja en equipo, Sainz, tenemos que ha demostrado ser, por lo menos, vamos a decir que igual que Leclerc, ¿no? Digamos, vamos a ponerlo como igual que Leclerc, ¿no? cada uno con sus aptitudes mejores y peores, pero digamos que en puntos al final parecido, digamos, ¿no? Y te viene ahora, sustituyes al que trabaja en equipo por un tío que básicamente es otro individualista de mucho cuidado, que es Hamilton, o sea, vas a tener a Leclerc individualista, Hamilton individualista en un equipo y le echas al que es un trabajador nato en equipo, o sea, yo no sé, a ver, aquí hay algo un poco extraño, o estás mintiendo en tus declaraciones o quieres dar una imagen distinta, pero luego estáis haciendo cosas completamente distintas, ¿vale? Sé que el fichaje Hamilton repercute económicamente, las acciones de Ferrari o lo que sea, por imagen pública, lo que pasó también con Alpine, con Fernando Alonso o con Aston Martin o con no sé qué, que trae publicistas, no sé qué, todas esas cosas, rollos que ya sabemos de dinero, ¿no? Pero me refiero, si querían tener un, dos pilotos que trabajan en equipo para Ferrari, lo que van a conseguir es tener dos pilotos que trabajen para ellos, para sus mundiales y van a luchar, o sea, van a, yo, yo creo, yo creo, y esto es una predicción mía, que si Alonso no va a Mercedes, Leclerc se va a Mercedes por parte de Hamilton, ahí lo dejo, porque Leclerc sabe que va a ser segundón, no como hasta ahora que era el niño Mimau, entonces, pues bueno, ya se ve, ya se ve un poquito que va a haber algunos problemas, siempre y cuando ganen, si están un poco ahí, quinto, sexto, séptimos, no va a pasar mucha cosa porque tampoco hay mucha tensión, pero si el mundial está en juego, yo creo que van a desear que estuviese Carlos Sainz, pero bueno, entonces, para mí, este año, el coche va a estar un poquito más dirigido, bueno, es que viniendo Hamilton igual, yo que sé, igual tampoco piensan tanto en Leclerc ya, o sea, igual, y encima, si piensan que igual Leclerc se puede ir también, igual, no te diría que este año el coche tampoco sea más equilibrado que otros años, si es un poco equilibrado, yo diría, voy a jugármela Carlos Sainz por delante otra vez, creo que voy a decir por tercer año de cuatro, ya sé que uno quedó por delante, pero ya os he dicho Las Vegas me pareció completamente injusto eso, o sea, me pareció una barbaridad lo que le hicieron a Carlos Sainz ahí, y yo creo que eso, tres de cuatro van a esto, tres de cuatro van a va a poder ganar Carlos Sainz, confío en él, confío en que el coche es equilibrado, se sienten los dos cómodos, ¿vale? Los dos cómodos, creo que Carlos Sainz es más constante, es un tío que pica, 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 el otro igual es como más espectacular algunas veces, aunque ya os he dicho que Carlos Sainz ha tenido algunas carreras cuando se ha sentido cómodo, ha tenido unas carreras que me ha recordado al mejor Bestapie, al mejor Alonso y al mejor Hamilton en adelantamientos espectaculares, o sea, unas cosas increíbles, pero bueno, para mí voy a decir, primero, Max, segundo, este, segundo, eh, Checo, y luego dentro de Ferrari Carlos Sainz y Leclerc, ¿vale? Pero no los pongo tercero y cuartos, no los pongo tercero y cuartos, creo que al principio de la temporada Ferrari va a tener mejor coche, ¿vale? Va a tener mejor coche, digo mejor coche que los demás, no que Red Bull está en otra liga, ¿vale? Pero dentro de los cuatro equipos que van a estar ahí luchando, el mejor coche, porque en estos test me da la sensación de que han sacado mucho partido al coche, en cambio Red Bull han dejado un poco ahí de margen y los tres que vienen por detrás creo que van a empezar peor que estos dos equipos, pero van a evolucionar durante el año superando a Ferrari, creo yo, eh, creo yo. Voy a confiar, voy a confiar porque están dando muchas pistas de que Mercedes y Aston Martin se han dejado mucho en el tintero, pero mucho, mucho, me da la sensación, eh, o sea, han dado sensación de ser cuarto, quinto equipo o tercero, cuarto equipo, ¿vale? Pero me da la sensación de que se han dejado mucho en el tintero y que van a estar muy cerquita de Ferrari y ahí luchando un poquito con Ferrari, pero aún y todo un poco por detrás, pero creo que van a estar un poco cerca de Ferrari, me da a mí la sensación, ¿vale? Entonces, eh, creo que la lucha este año Hamilton Alonso va a ser bestial, o sea, va a ser muy guapa como el año pasado en algunas ocasiones y yo vaticino, soy alonsista, ¿vale? Así que siempre con un poco de esperanza voy a, eh, porque nadie sabe lo que va a pasar ni cómo va a evolucionar la cosa, por ejemplo, Aston Martin empezó muy bien el año pasado y las evoluciones fueron un puto desastre, me refiero, Alonso perdió el tercer puesto por las evoluciones de mierda que trajeron, o sea, eso es así, y Mercedes evolucionó mucho y le pasaron y casi le pasa Norris y le pasa a Carlos y le pasa a Leclerc y, o sea, me refiero, las evoluciones son muy importantes y eso hay que confiar, ¿no? Pero bueno, yo confío porque también este año viene el túnel de viento nuevo y confío en que Aston Martin va a pegar un salto para adelante y le voy a poner a Fernando Alonso en tercera posición del Mundial, ¿vale? Tercera posición y van a comenzar como venga, tercer equipo. Vamos a, porque ya os digo, quiero, tengo esperanza que se hayan dejado mucho en el tintero y van a empezar como tercer equipo del Mundial, ¿vale? O sea, sería Red Bull, Ferrari, Mercedes, hay Mercedes, Aston Martin y después, muy cerquita, porque creo que los dos han ido de tapaus, de tapaus, Mercedes y Aston Martin muy cerca unos del otro, uno del otro. y luego más atrás, McLaren, que no ha brillado tanto, pero se les ve que han empezado por lo menos teniendo las cosas claras. Entonces, creo que va a empezar como quinto equipo McLaren, pero va a evolucionar bastante bien durante el año. La sensación que dan es que han empezado con buen pie, han asentado muchas bases y que van a empezar a evolucionar a partir de ahora. Y se ha visto por el año pasado que la evolución que hicieron McLaren no tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, no tiene ningún sentido la evolución que hicieron, ¿no? Entonces, creo, creo que va a estar muy reñida y muy compactada esa parte de ahí, ¿no? Entonces, Alonso creo que el año pasado hizo uno de sus mejores años de pilotaje. Creo que está a un nivel espectacular. La defensa de Brasil fue una cosa, o sea, recordando a la defensa de Schumacher, una cosa increíble. Los pulos, los pelos de punta creo que está dando un recital, los adelantamientos que hizo, esa salida también que hizo del adelantamiento por el interior del... Es que es como que es diferente a los demás. Todos los demás hacen una cosa y Alonso está haciendo otra. Es que es su cabeza a otro ritmo, o sea, y luego para las estrategias cuando Sainz provocó de manera, yo creo que involuntaria, pero bueno, le sancionaron también, da igual, pero bueno, aquí algunos sancionan muy rápido, otros no tanto, pero bueno, en la resalida, digamos, en la resalida de esa carrera, es que no me acuerdo qué circuito fue exactamente, ahora no recuerdo, es que para los nombres y para... Es que para los nombres soy un puto desastre, ¿sabes? Juego a los juegos de Fórmula 1, veo las carreras todos los años, veo los previos, veo los tests, me veo carreras antiguas y sigo sin aprenderme los nombres. Pero bueno, da igual. Algunos típicos sí, pero me refiero que hay algunos que se me va la olla. Entonces, ¿qué está diciendo? Ah, sí, que Alonso en esa resalida también demostró joder, el piloto que está, o sea, que es, ¿no? O sea, me refiero, que es todavía con la edad que tiene, la experiencia que tiene y cómo gestiona todo, ¿no? O sea, porque en el choque que hubo entre los dos al pin, Alonso enseguida, antes de que dirigieran por radio, ya sacó la normativa adelante y dijo, oye, si no hemos pasado tanto porcentaje de carrera, no de carrera, sino que no hemos pasado el minisector, me parece que si no pasas el minisector o el sector entero, no me acuerdo, se coge la posición anterior a la del accidente, ¿no? Digamos, a la bandera roja, ¿no? Y entonces Alonso ya, en cuanto se chocaron los dos al pin y no sé qué y tal, ya hizo los cálculos mentales y pa, ya está, ¿no? O sea, se le nota como una agilidad mental que nadie, ninguno de los demás tiene, yo creo que es el mejor estratega, o sea, el que mejor tiene controlada la carrera de la historia de la Fórmula 1 y esto no lo digo solo yo, sino lo han dicho muchísimos pilotos, incluso campeones del mundo, pero bueno, hay algunos en los foros que son más entendidos que campeones de la Fórmula 1, pero bueno, da igual, incluso gente que casi, digamos, no es que le odie, pero me refiero que tiene mucha confrontación con él, al final dicen, hostia, es que te tienes que rendir, ¿no? A su, a cómo, cómo de estratega, cómo controla la carrera, ¿no? Es increíble, ¿no? Y luego, por supuesto, la rapidez que tiene, o sea, los adelantamientos, la sangre fría, o sea, y lo que dice Alonso también, que él nunca se, o sea, nunca se ha accidentado, digamos, mira, una vez que se ha accidentado, preguntó a la desesperada que en una carrera que iba, no sé qué ocurrió, joder, ahora mismo no sé qué ocurrió, pero bueno, se fue a la parte de atrás, no sé por qué, intentó adelantar a la desesperada y se chocó con un coche que, no sé si fue Magnussen, no sé quién, quién fue, o, joder, es que no me acuerdo, creo que fue Magnussen, si no me equivoco, pero bueno, es de las pocas veces que le he visto yo, de forma suicida, digamos, o sea, como desesperado, chocarse, o sea, provocar un accidente, ¿no? pero es que Alonso no provoca accidentes, o sea, él adelanta, él corre y no provoca que, a ver, alguna vez igual provocas accidentes, igual sí, sin querer se te ha ido el coche, te has pasado de frenada, lo que sea, pero de manera normal no ha provocado accidentes y es un tío súper limpio, es agresivo a la vez, cosa que no puede decir ni Hamilton, no puede decir ni Verstappen, no puede decir ni, yo qué sé, Leclerc, joder, es que, uff, todavía me estoy acordando de aquella, bueno, cuando le dijeron a Leclerc, mantener posiciones con Sainz y Leclerc casi se carga a Sainz en dos vueltas, casi se carga cuatro veces a Sainz, o sea, a ver, que no le dio al final, pero, pero me fío, hay que tener cuidado, hay que medir las cosas, ¿vale? Y más cuando estás en esos puntos, o sea, si estás 13-14, pues bueno, oye, que te chocas, a ver, las reparaciones te van a costar dinero, pero me fío que no pierdes puntos, ¿no? Pero, coño, entonces, creo que Alonso no solamente está en el mejor punto de forma, digamos, sino que es que está totalmente, yo creo que, motivado para ganar, ¿no? Y yo creo que está en un punto espectacular y quien sabe un poco de Fórmula 1 sabe en qué punto está y qué ritmo tiene, ¿no? Entonces, entonces eso, ¿no? Lo mismo Hamilton, Hamilton está en un punto espectacular, no tiene la edad de Alonso, ya va siendo mayor un poco, pero no tiene la edad de Alonso, pero también está en un punto espectacular, o sea, es que Max Verstappen y Hamilton, casualmente, los campeones del mundo que quedan, están en un estado de forma increíble, si les das coches parecidos a los tres, va a ser un espectáculo esto, increíble, o sea, es todo increíble, y cuidado, que si se acerca Norris y Leclerc, si no tiene tantos errores como ha tenido en los últimos dos años, ¿no? Cuidado con esos cinco pilotos que pueden armar una gorda, Sainz, yo no sé en el futuro que le depara, no sé, si se va Audi, me parece que, pfff, va a estar sufriendo durante unos años ahí en Audi, bastante, no lo sé, yo, no lo sé, este año está claro que con Verstappen no van a luchar, pero igual, el próximo año, si se acercan un poco más, pues, estaría guay tener una lucha de cinco equipos diferentes, pues ahí, con esos pilotazos de ahí, ¿no? Bueno, Hamilton estaría en Ferrari, entonces vete a saber quién estaría en Mercedes, pero bueno, digamos que esos cinco pilotos, por lo menos, nos darían espectáculo, dudo un poco más de Leclerc, pero bueno, es que es un gran piloto, pero, pero, tiene que todavía madurar un poquito, es un poco el Verstappen de cuando se luchaba con Kimi Raikkonen y tal, cuando hacía el loco y a veces le salía mal y tal, ¿no? Es un poco, todavía está en esa fase, ¿no? Ahora Verstappen ha madurado un montón, o sea, ahora tiene mucha más sangre fría Verstappen, de lo que tiene Leclerc, en ese sentido, Verstappen ahora le ha pasado como piloto, como madurez, le ha pasado muchísimo a Leclerc, pero bueno, tiene tiempo, Leclerc es joven todavía, me refiero, y tiene mucho tiempo para madurar y para ser un poco, en ese sentido, mejor piloto, ¿no? Si madura un poco en ese sentido, Leclerc casi puede ser imbatible entre la clasificación, que es el mejor clasificador, y el ritmo de carrera también tiene a veces bestial, o sea, si madura un poco en ese sentido, creo que puede ser, claro, vencedor de un mundial, ¿no? O sea, entonces, bueno, al final me está saliendo otro vídeo largo, me cago en la leche, mira, 33 minutos, la 33, la 33, pues eso, que básicamente considero que hay mucho, va a haber mucho movimiento durante el año, van a empezar, como he dicho, en el orden que he dicho, Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Mercedes y McLaren, y detrás, bueno, detrás, yo creo que Alpine y Haas estarán en la cola, y luego los demás, Kik, Visa, APP, no sé qué, Cash, no sé qué, Workflow, Mega Chuli, ese, ese estará, yo creo que el sexto, después de McLaren, yo creo que estará ahí el sexto, pero bueno, están ahí un poco, lo que está claro, que Alpine y Haas van a estar atrás, eso, lo tengo seguro, y los cinco primeros también los tengo seguros, luego los tres siguientes, los tres que quedan ahí flotando, no sé, no lo sé, ahí tengo un poco más, más duda, tengo entre Alpha, entre Visa y Kik, y eso, ahí tengo un poco más duda, pero bueno, por decir algo, vamos a decir Visa, Visa, Kik Alpha, yo qué sé, no sé, no, perdón, 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 ay Dios, perdón que, es que he dicho Kik y Alpha, es que Alpha es Kik, o sea, me refiero, que ha cambiado el nombre, me he liado, perdón, que está Williams, perdón, Williams también ha demostrado bastante ritmo, yo creo que, mira, vamos a decantarnos por este orden, Visa, Williams, Kik, Alpine y Haas, eso al principio de la temporada, al final de la temporada va a ser, Red Bull, vamos a fliparnos, Aston Martin, Mercedes, Ferrari, no, me voy a flipar más, me voy a flipar más, Red Bull, Aston Martin, Mercedes, McLaren, Ferrari, y atrás, Visa, Visa, Kik, Williams, Haas y Alpine, ese es mi orden, o sea, locura absoluta, pero entre los cinco primeros que he dicho, quitando Red Bull, pueden cambiar tranquilamente el orden, estoy siendo como optimista, quiero ser optimista, quiero confiar en las evoluciones, llevo desde 2007 intentando confiar en que saldrán las cosas bien, pero bueno, la cosa es que en pilotos, Max, Checo, Alonso, Hamilton, Norris, esto al final, de temporada, Norris, Sainz, Leclerc, Stroll, Stroll, y aquí me falta, me falta uno, si no me equivoco, ah, a ojo de Russell, no, Russell más adelante, Russell más adelante, no, sería, los dos primeros ya sabemos, vale, por el coche, perfecto, Alonso, me voy a flipar más, me voy a flipar más, es que yo, la voy a romper, la voy a romper, Alonso, Russell, Hamilton, Sainz, Norris, Leclerc, Stroll, y ya he dicho todos, ¿no? Ah, y Piastri, no, Piastri, Stroll, venga, así, ¿vale? Quedamos así, es una locura de parrilla, pero es que, cuidado, que es que Russell puede superar a Hamilton, Hamilton también puede superar a Russell, Alonso, yo creo que va a superar a Stroll, eso está, yo creo que claro, y Norris creo que es mejor piloto todavía que Piastri, aunque Piastri está evolucionando a ritmos agigantados, creo que Sainz va a quedar por delante de Leclerc si tiene un coche equilibrado, y luego las posiciones, creo, sinceramente creo, que van a estar, en las últimas dos carreras se van a cambiar todas las posiciones, del tercero al décimo, se van a cambiar todas las posiciones, así que, yo dejo aquí la idea, tiro aquí la idea, por favor, que ya he dicho, que soy alonsista, esto no quiere decir que Alonso sea mejor que nadie, lo que confío, es que Aston Martin evolucione correctamente, es triste decir, es triste decir, que no es que, si pongo a Alonso delante de Hamilton, es porque sea mejor piloto, no, no, es porque creo que el coche evolucionará mejor, que, el otro coche, es triste decirlo, por eso digo que creo que la tecnología, rompe la emoción de todos sitios, si tuviésemos todos coches iguales, no digo coches iguales, exactamente iguales, sino que, sean más básicos, no tan tecnológicos, y que el piloto cuente mucho más, ahí yo por ejemplo, ahí, es que Hamilton Alonso, creo que es una lucha, súper, súper parecida, o sea, es como una, creo que están, más o menos al mismo nivel, lo que me entraría un poco ahí, sería desconcertante, qué pasaría con, con Max Verstappen, yo creo que es que, los tres estarían más o menos a la par, o sea, me refiero, incluso diría, diría, que Max Verstappen estaría un puntito por delante, ahora mismo, de ellos, podría ser, podría ser, es que, el dominio que tiene Max Verstappen, también te, hay que decir que el coche está hecho, a su gusto, a su medida, o sea, el coche es para él, para el niño, o sea, es así, ¿no? Entonces, esto no ocurre, por ejemplo, en Mercedes, ni en Aston Martin, entonces, claro, todos con más o menos el mismo coche, o que los tres se sientan a tope de a gusto con sus coches, ahí yo creo que estarían muy igualados los tres, o sea, ahí sería, estarían muy igualados, pero bueno, ahí he tirado mi órdago, me he pasado de lo que quería explicarme, pero bueno, ahí he echado mi kniela, así que nada, espero que todos estéis genial, hablaremos un poquito de las carreras, supongo que igual traeré un vídeo hablando de las carreras, al día siguiente de que haya carrera, pero bueno, ya veré, ya veré, a ver cómo lo hago, así que nada, espero que os haya gustado, un like, compartirlo, y nos vemos al siguiente, un saludito, y adiós.